1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 10 Es como una reunión de amigos, es como lo que es rara y lo que es el colectivo es una reunión de amigos que queremos contar historias, que queremos pues como desde una mirada de la audiovisual que tratamos de darle como una identidad. Pues el audiovisual se concebir es como un grupo y se necesitan de muchas personas para hacer los productos que queremos, entonces es mucho más fácil si nos unimos personas afines y si somos varios y todas las para poder ser cada vez en nuestros proyectos. A pesar de querer explorar pues mucho, porque la idea en el colectivo también es que cada uno pueda explorar en otros aspectos a los que se siente, a los que se ha venido trabajando, sino que pueda explorar otros aspectos, cada uno tiene unas fortalezas que en cada uno de los proyectos, se intentan o se ponen pues como en conjunto para llevar los proyectos pues a un mejor término. A nosotros nos gusta definir rara como con siglas y ponerle diferentes pues como significados y nos gusta jugar con eso y que la gente cree los propios pues los suyos. Igual también es un poco acorde pues a lo que es el colectivo, es una palabra sencilla, es versátil y eso define también un poco el colectivo. ¿Qué es lo que ustedes en todo el edificio avisaron que no pudieran ir al uso? Perdón, eso, la cocina ya se iluminó en todo. Esa es la número 3, que la pague. Principalmente nosotros hacemos los proyectos de nosotros mismos, cada uno pues en algún momento ha liderado algún proyecto en los dos años que lleva rara. Realmente no es que tengamos pues como en la temática de las historias algo muy definido, es más una manera de hacerlo pues también en la estética y en la concepción de las ideas. Cada miembro de rara tiene alguna idea y la lleva al colectivo, alguna de las reuniones del colectivo, allá se evalúa a ver que es tan viable, que a todos nos gusta porque lo importante es que sea parchada hacerlo, pues lo más importante es que todos queramos hacerla. Si tratamos de contar historias pues como más cotidianas que nos pasan a nosotros o que nos llegan pues de personas cercanas. Y que sea algo divertido para nosotros, porque también pensamos en rara como una escuela y un laboratorio para hacer nuestras cosas lo que nos gusta. Yo creo que uno cuando estaba estudiando pues como cuando estudia todo este cuento del audiovisual siempre tiene como esa idea de armar como un grupito de amigos con los que se pueda sentar a trabajar y bacano. Pero uno es muy indisciplinado, ¿cierto? Como que está, uno dice, ah, tengo esta idea, hagámosla, me queda así, que cuca, de una. Pero como que nunca se pone las pilas, entonces eso es lo que tratamos de hacer acá. Nos unimos como con compromiso a contar esas historias y esas historias han gustado, o sea lo que hemos hecho ha gustado, ha gustado a la gente. Hay una constancia y hay una idea de tratar de no repetirnos mucho, tampoco pues siempre hemos tratado de estarnos metiendo en diferentes proyectos. Yo creo que nosotros no la creímos pues para contar esas historias, las historias que nos gustan y nos empericulamos con eso. Y yo creo que se ha transmitido un poquito eso en la gente, la gente ha visto pues como que confía pues como en cosas de nosotros, nos llaman como, eh, bacano para hacer cosas con ustedes, tal. Siempre vamos a buscar es como eso, estar una muy buena historia tanto visualmente como narrativamente. Pero probablemente. Sí, miradche. Y ya es que hayคน que le aparece sin asesor. Esa es que hay dos canales de transporte. Y ya es que este ha認Gs que tienen un proceso en sumalsila, que van asesor, tal la gente es lo mejor. Ya lo hemos jugado con estos cicatres que buscándonos este mundo en esta vida como ella está. Si no es como la gente pudiera estar colando a doscs, tal. Y ya entonces, les bastes que lo que nos han enseñado. entiendo las cosas que tenemos tantas personas no están tratadas con estas historias que han redujeridamente a eso, No PPE, no cuenta que yaữ tambiéntım sinuciones que tiene las mujeres en komplett esto como Adventures Kim D, Giz ma echo, que aquí realmente una súperторы. ¡Gracias!